y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque en el video de hoy os mostraré como he sustituido a Marge Simpson por un modelo 3D hiperrealista de Irene Montero como he transformado a Lisa en una feminista empoderada, fuerte e independiente y como he hecho varios skins para Homer he de destacar que en los Simpsons Hit and Run el jugador tiene la posibilidad de jugar con varias versiones de su personaje en el juego original puedes jugar con el personaje típico de Homer con camisa blanca con Homer en calzoncillos, Homer gordo o Homer masón yo, como tremendo autista que soy, voy a modificar estas 4 versiones de Homer pero antes, mostraré como he modelado a Marge y a Lisa Simpson paso número 1 busca imágenes de referencia una de estas fotos será también la textura de la cara paso número 2 modelo un cráneo, aunque esté mal hecho este fue mi primer intento wow paso número 3 aplica las texturas en la cabeza paso número 4 importa un cuerpo de otro personaje y fusiónalo con la cabeza paso número 5 para hacer el modelo de Lisa me basé en una de las chicas de las gallinas lo primero que tuve que hacer fue eliminar el pelo de Lisa y raparle el pelo y, sinceramente, fue la tarea más difícil de hacer pero al final logré hacer una cabeza calva el resto de pasos eran más fáciles básicamente añadir un piercing en la nariz una camiseta con un mensaje en el pecho y listo y ahora sí, toca hablar del protagonista del nivel 1 de este juego Homer la creación de cada skin de Homer ha seguido pasos muy parecidos a los previos por ejemplo, para el Homer del Betis primero he descargado imágenes del uniforme luego he hecho un pack de texturas principalmente tratando de empaquetarlas todas en una sola imagen luego he hecho varios ajustes en el modelo 3D como por ejemplo en este caso hacer los pantalones cortos y eliminar el cuello de la camisa y ya que estamos también he hecho lo mismo con el coche de la familia ole ole los caserole mira que feliz está Homer básicamente me falta ahora mostraros a los otros Homers el Homer por defecto que será un Homer con un polo de españolo el Homer pamplonita corredor de toros y el meu favorito de tots el Homer catalá independentista ahora es hora de testear cada Homer en su hábitat las niñas de este país tienen derecho betty i acabarem aquest video amb el meu skin favorit del l'Homer exactament, és l'Homer català el millor de tots en Daraimon ho potser de recursos en temors a la butxaca màgica trobarà imens per tots oi això és el casquet volador això és el casquet volador ha-ha-ha tú sempre guanyes d'hora i molt ha-ha-ha tú sempre guanyes d'hora i molt Si te ha gustado el video, o piensas que la revolución industrial es la peor cosa que l'ha pesado a la humanidad, dale un like, comparte este video y suscríbete a más videos de los Simpsons en catalán. ¡Suscríbete al canal!